¿Qué es el Top Race? Es un espectáculo, así que no solo el Top Race B6, sino el Top Race Series, el Junior, que son las categorías promocionales, da un lindo espectáculo, así que esperemos que no sea la excepción y que sea un lindo espectáculo para toda la gente que vaya a disfrutar. La categoría está en un momento muy lindo en lo deportivo, muy competitiva, de hecho en las últimas clasificaciones, los 15 primeros encerrados en menos de 7 décimas, o sea, está muy linda, así que eso hace que haya buen espectáculo y bueno, esperemos que atraiga a la gente, que sea un día lindo, que podamos disfrutar en familia. Córdoba tiene, es la segunda provincia con más pilotos, o sea que tienen muchas posibilidades de verlos ganar, acá va a correr Rizzati, que viene de estar peleando la punta constantemente, hay chicos jóvenes como Juan Cruz Acosta, como los chicos de la Junior, y hay muchos cordobeses corriendo a nivel mundial, hoy está acá el Bebu Girolami, su hermano Franco, tenemos muchos cordobeses que nos hayan representado mundialmente y hoy vengan a correr a Córdoba, es bárbaro.